...todavía no se conoce el contenido. Yo me estoy adelantando porque el PRI tiene prisa. Tiene prisa en aprobar a la carrera una constitución que solo ellos conocen. Nosotros pensamos que para que esta reforma constitucional, nueva constitución, dicen ellos, tenga contenido democrático, debe ser sometido a la voluntad de los duranguenses. Los foros no pueden sustituir a los duranguenses, porque este es un documento que afecta a todos o beneficia a todos en su caso. Las medidas que vienen en la constitución es para todos. Entonces, necesitamos que los duranguenses, todos decidan a través del referéndum, si aceptan o rechazan las reformas, porque puede que falten muchas cosas. Sí, que se someta al referéndum. Y yo el punto de acuerdo que voy a proponer es que este Congreso acuerde someterle al referéndum. Porque se contempla en la ley, ¿no? Además, esta figura. Esa figura, así es, está en la ley de participación, está en la constitución local. Digo, no hay pretexto. ¿Para qué está la ley? La ley de participación ciudadana es letra muerta en Durango. ¿Para qué la hicieron si no la usan? No, 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 yo sé que han desechado algunas, estoy esperando que me den el documento para saber qué falta, qué iniciativas desecharon, incluso en lo oscurito. Entonces, quieren hacer una reformita, igual que la reforma electoral, que fue a la carrera y sin contenido. Es más para, más un tema mediático, ¿no? Lo quieren comparar como el concierto de Manaja. Porque se dice que ya hay un proyecto que ya se pasó a revisión por parte del Comité. No, pues, estos, los diputados de esta legislatura no tienen ese proyecto. ¿Y cuál sería el principal riesgo que ustedes observan? Pues que no se tomen cuenta los ciudadanos. ¿Pero hay algún específico que ustedes piensan que se va a aprobar? No lo conocemos, no conocemos su contenido, por eso difícilmente podemos hablar del contenido. Lo que sí pensamos es que si es un instrumento jurídico que afecta a todos los ciudadanos, pues ahora sí que a todos, medios, a todo mundo, pues lo lógico es que lo sometan a la consideración de... Esa figura ya está en la Constitución, bueno, hasta los estados autoritarios lo utilizan, ¿por qué aquí no? ¿Pero ya lo había pedido esto usted? Yo hice un posicionamiento, ahora estoy proponiendo un punto de acuerdo, para que se atrevan a votarlo en contra.